En el último stream que estuvimos jugando esto, el chamaco se nos puso bien rebelde. El chamaco nomás se enteró que es un dios y ya nadie lo para. Y la sombra del buey como que hasta le hizo así de qué pedo. Wow, pero ahora tengo un... ¡Uh, Bache! Bache rifado. Muchas gracias, Bache, por ser un bello suscriptor. En verdad se agradece mucho ese apoyo que yo sé que no cualquiera puede dar. Pero pues vas a ver. Ve, justo cuando te suscribes averiguo qué tenía que hacer. ¡Ah, un señor! Ahora en tu honor mataría a este señor. ¡Ah, no, empecé muy bien! ¡Oh, sigo sin empezar muy bien! ¡Ah, se siente como que está maldito por su poder místico! Eso no está chido. Digo, no me cae bien, pero pues ahora entiendo que está medio locochón. Ah, para empezar sí me puedo subir acá. ¡Ah, duh! Pensé que no me podía subir precisamente por eso es que no brinca. ¡Uh, tenemos una vela! ¡Este barco no me inspira confianza, la verdad! Por eso. Aquí conmigo hoy no entiendo qué pedo se atoró el barco y ya fue. ¿Qué está pasando, doctor García? García, díganme qué pedo, porfa. Ah, supongo que debería dejar de cantar y tratar de ver qué pedo, pero... ¡Ah, caray! Voy a hacer... Voy a cortar. Voy a desmadrar mi barquito, lo acabo de arreglar. ¡Ah, vamos a volar como Peter Pan! ¡Oh, qué acaba de pasar ahí! ¡Nos invaden los piratas! ¡Ah, siguen saliendo! Y se me avientan como pantera. Déjame contactar al experto. ¡Uh, apretar el botón! ¡Somos libres! Hay mucho morro aquí, les voy a matar a todos de un halón. ¡Ay, no maté a todos de un halón! ¡Quítese! Me tengo que concentrar cuando peleo a veces porque si no le empiezo a regar y todo se derrumba dentro de mí y dentro de ti. El otro día justo estaba comentando con... Me parece que fue el águilos. Que esto es como el noveno círculo del infierno de la Divina Comedia de Dante. El noveno círculo del infierno está congelado. ¡No, otro arpún! ¡Nos quieren jalar al infierno! ¡No, un brother grandote! ¡Ya me lo agarré! ¡Casi me deja caer en el huyo! ¡Ah, caray! Ahora sí es Zeus. Bashi y yo jugábamos el 1, pero nunca hablábamos por voz, casi. Creo que lo llegamos a hacer en alguna ocasión. Pero sí nos rifábamos. Aparte nos poníamos a jugar en los Splatfets y todo el pedo. Nos tardamos como una hora en quedar en el mismo lobby, pero valía la pena. ¡Madre! Le estoy metiendo una madriza a Zeus. ¿Quién dijo God of War 3? ¡No, estamos espantando al boy! ¡Ah, pero el boy se rifó, eh! ¡Qué espantado! ¡Ah, caray! Chocamos contra un tope. ¡Oh, salto místico! ¡Vámonos, como en el Breath of the Wild! Tapando el madrazo con el escudo. ¿Estás en Fidget Spinner? ¿Los Fidget Spinner los inventó Tyr? La Olola me parece que alcanza el estatus de God of War por la mega cogida que te meten las Valkirias. Si no viste el stream anterior, todavía está por ahí el video. Me pasé 35 minutos peleando contra una de las Valkirias y no logré absolutamente nada. Más que perder la fe en mis habilidades. ¿Trabajo en equipo? ¡Sí! ¿Por qué está tocando el acordeón? ¡Oh, el salón de Tyr! ¡Tiene una Zeta! ¡Ah, no, no es una Zeta! ¡Oh, lo vamos a voltear así nomás! ¡Ah, cabrón! Cuando estás tan mamado que puedes levantar una puerta tú solito. Aparte una Vichy puerta interdimensional. Vamos a voltear el templo. Literalmente vamos a voltear el templo. ¡Oh, cosas están sucediendo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Si no manches, pensé que íbamos a tener que pelear contra dos gigantes. Quizás tú y Tyr son el mismo tipo de maldito. Digo, por una parte hubiera estado chido madrearlos. No es como que Kratos no haya matado cosas más grandes. ¡Hala, verga, pelate! Ok, no me morí. ¿Por qué insisten tanto? O sea, como que... Incluso Kratos lo acaba de decir, pero... No, lo dijo Mimir. Pero sí se están pasando de lanza con la cantidad de trampas de la muerte que ha habido recientemente en el juego. ¡Ups! No me fijé que había picos ahí. Aparte Mimir me dijo... ¡No, levántate! ¡Aí está, güey! Creo que obviamente me tengo que rifar y pasar corriendo. Creo que sí. A ver si lo logro. ¡Sí! ¡Ah, vilmente mamado! ¡Ve nomás! No sé cómo no me pegó ahí, pero no me quejaré. Espera, ¿qué es eso? ¡Ah, caray! Ok. Hay muchos enemigos ahí, pero... Se murieron en la mitad, nada más tratando de meterse al cuarto. ¡Au! 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 ¡No, no! ¡Ya, señor! ¿Por qué siempre me hacen eso? No, como que siento que no le estoy cachando a... Exactamente qué tengo que hacer. ¿Esa es la de hasta atrás? ¿O hay otra atrás? ¿O hay otra atrás? ¿Y no lo armo ahí? ¡No mames! ¡No lo armo ahí! ¡Ah! Lo peor es que sí pasaba. Si lo hubiera dejado tantito más a la izquierda, sí pasaba. Y de todos modos, muchas gracias a todos por darse una vuelta, como siempre. Yo soy Salomunster. Nos estaremos viendo a la próxima. ¡Uh! ¡Adiós! ¡Adiós!